De la misma manera, se instalará en los nuevos miembros del COCODE, el presidente es el señor Ávarez del Tadío Ordóñez Morales, que le entrega su presencia respectivo, vicepresidente Felipe Vinculario Citar, aplausos para ellos por favor. Aplausos Secretario Ángel Arón Bosé Calcach Prosecretario José Armando Bosé Capilla Tesorero Josué Calcach Protesorero Inocente Chichil Sinali Vocal primero, Isaías Muc Patronaché Vocal segundo, Carlos Vinculario Vinculario Vocal tercero, Israel Patronaché Sano, ellos son los que conforman el nuevo Consejo Comunitario de Desarrollo. Pasamos a un acto muy importante, por el cual ellos quedarán instalados, desde el alcaldía auxiliar, mayores distrines y los miembros del COCODE. Por favor, les solicito a cada uno de ustedes levantar la mano derecha a la pierna de hombro y responder con un sí a la siguiente pregunta. Señores miembros del COCODE, juráis por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad el cargo para el que habéis sido electo, ser fiel al Código Municipal, respetar y cumplir con las leyes del país y defender la autonomía municipal. Gracias. Gracias. Pajalán. Muy bien, ya son las nuevas autoridades, recibámonos con el otro aplauso. ¡Gracias!